Sí, los cigarrillos se estaban vendiendo bastante, en los últimos días ya la gente compraba para tener en sus casas, ¿no es cierto? Y ahora hay escasez de cigarrillos, no está habiendo, no se está produciendo y no va a haber por algunas semanas seguramente. ¿Qué te dicen los proveedores de los cigarrillos nacionales, más que nada, que sabemos que por ahí es lo que más está costando conseguir? Y sí, los proveedores te dicen que no se está fabricando, que no saben por cuánto tiempo y que va a haber escasez por... Pero hay una alternativa, ¿no es cierto? Que es el tabaco, que por ahí es lo que se puede llegar a conseguir. Sí, el tabaco que es para armarlo, ¿no? Se va a conseguir, dentro de unos días ya van a tener en stock seguramente. ¿Cigarrillos que no sean nacionales, se consiguen o lo que te quedó estás vendiendo, cómo está el tema también? Sí, se está consiguiendo, ¿no? Algunos de otras marcas alternativas y se vende, sí, la gente consume igual. Es así, nosotros estamos sin cigarrillos, no tenemos nada. El último pedido lo recibimos el 13 de abril o 14 de abril. La realidad es que tenemos todos los días contacto con la gente de Mazaní, que nos dice que, bueno, están esperando de un día para otro poder volver a fabricar. Que se hizo todos los trámites necesarios, pero bueno, todavía no pueden producir. ¿Hasta cuándo pudieron vender? ¿Cuál fue el último día? ¿Recuerdan todavía? ¿Fue hace poco? ¿Hace mucho? No, nosotros nos quedamos sin, nos fuimos quedando sin las marquillas de más rotación. Sin Malboro estamos hace 10, 15 días. Después fueron quedando algunas de las marcas que menos rotan. La verdad es que ya hace una semana estamos sin nada de cigarrillos. Teniendo en cuenta todo lo que se está viviendo, ¿no es cierto? La pandemia, todo esto, de que iba a haber faltante. Usted está sabiendo, ¿las últimas unidades se vendieron con un precio más alto o se tuvieron que mantener todos los precios? Nosotros no podemos, por ley, modificar el precio. Nosotros tenemos un precio de venta que lo pone la compañía, no podemos movernos de ahí. Así que, no, no, nosotros el precio es el mismo de siempre. Bueno, y se habla de algo alternativo como ser el tabaco que es para armar el cigarrillo, que por ahí se podría llegar a conseguir en el caso de que no se consiga el cigarrillo ya armado. ¿Esto hay una posibilidad o esto también está incierto ahora? No, la verdad que nosotros no vendemos tabaco para armar ni papelillos. Nosotros vendemos únicamente cigarrillos Malboro, Philly Morris, la línea de Mazalim. Es una idea por ahí ver si podemos conseguir algo de tabaco, pero está complicado también porque explotó la demanda, así que está difícil. A ver, sabemos que por ahí ya los tabacaleros, los que producen acá en la provincia al menos, están trabajando, están sacando el tabaco. Por ahí el tema está en la parte industrial, ¿no es cierto?, que es lo que está parado hoy en Buenos Aires. Lo que está parado hoy son las fábricas tanto de Mazalim como de Nobleza Picardo, que las pararon el 20 de marzo, desde ahí que no producen. Así que desde ese día nos estamos abasteciendo todo el país con el stock que tenían las compañías. ¿Cómo está la llamada de los clientes? Preguntan, me contaban ahí fuera del aire que quisieron fila acá enfrente para poder tener las últimas unidades. Sí, sí, fue una locura. La verdad, nunca nos había pasado. Mucha gente pidiendo, mucha gente que generalmente no compra cigarrillo nacional, se dedica únicamente a vender cigarrillos de contrabando. Estuvo acercándose, llamando, mails, pidiendo, así que bueno, ahora ya se calmó porque ya todos saben que estamos sin cigarrillos. Mira, realmente la verdad es una cuestión ya muy grave esto, porque tengo muchos consumidores de cigarrillos y vienen, piden, piden y no hay. Entonces hoy a la mañana justamente llamé a dos distribuidores de acá y ninguno tiene, ya están faltantes. Y me dijeron que si el domingo 10 no se abre las, digamos, las fábricas, más o menos hasta el 28 que estaría cerrada, no va a haber directamente ni tabaco tampoco porque no hay. Y si se reabren el lunes serían las fábricas, ahí sí, en dos semanas por ahí más o menos sería la tardanza para que ya aparezca otra vez el cigarrillo, digamos. ¿En cuánto afecta al comerciante esta falta de cigarrillos? Y afecta porque uno ya tiene los clientes que sabemos que son ya, que necesitan, digamos, el tabaco, porque en realidad eso no es, es un vicio, o sea, la gente necesita, igual que el alcohol no se le puede sacar de un día para el otro, bueno, no fume más y listo. O sea, se entiende que es algo grave, ¿no es cierto?, para cualquier persona que fuma. ¿Y también le sirve a usted por ahí a veces, Alicia, de decir, tengo que comprar un cigarrillo, ya de paso veo algo y llevo a otra cosa? Claro, más vale. Ya el que viene a comprar un cigarrillo ya siempre lleva con un alfajor, una gaseosa, el encendedor, y ya es una forma de vender también. No es guau, pero ayuda, todo ayuda ahora. Espero, Dios, que esto mejore y el domingo se reabra algo, por lo menos que, pobre gente que fuma, yo no fumo, por ejemplo, pero la que fuma que puedan ya... ¿Y hace cuánto están sin cigarrillo? Y yo ya hace dos semanas más o menos que estoy ya sin nada, o sea, no tengo ni tabaco siquiera.